Opa, y hay que disfrutar en vida Saludcita de la mano y que nos tragan el puño de tierra con Pachamuquín ¡Ánimo! ¡Écheme alcohol! ¡Y somos tus cuisididos, oiga! Pagando paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo te amo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme ¿Qué nos vamos a llevar, compa? Compa, ni el alcohol que traemos en la panza, oiga El día que yo me muera El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más el recuerdo where Ya muerto voy, show la vida